Bueno, pues llevo años sin comer una Big Mac de McDonald's y pues de Big no es nada vean lo que es un desodorante comparado a la Big Mac o sea es mucho más grande entonces si la venimos luego viene la burla más grande que la carne esto es la carne vean lo delgadito que es o sea no inventen eso para que vean voy a poner un lápiz al lado el lápiz es mucho más grueso que la carne es como que no manches a lo que ha llegado está más grueso y bueno pues la carne ni se diga si volvemos a la comparación del desodorante con traerle este pues vean es como una rebanada de salami esto la verdad que decepción de hamburguesa pues bueno la segunda carne es la misma porquería